Al parecer vamos para septiembre, pero pues yo ya estoy desesperada, ¿no? Quiero a Marlena Esparza o en este caso a Arely Musiño. Pues Arely dice que me ganó con autoridad, que yo me la pasé corriendo, eso no es cierto, la tumbamos en el noveno round, en el tercer round estuve a punto de noquearla y si dice que me ganó con autoridad, pues aquí estamos, ¿no? Para una revancha. Todos queremos ser campeones y en este caso ya no voy a esperar más, quiero a Arely Musiño o a Marlena Esparza. Es la pelea mandatoria ante Marlena Esparza, supuestamente están esperando la revisión de Marlena Esparza contra la Chucky Hernández, algo así de Argentina, no han dado respuesta aún, pero en este caso del CMB van a lanzar a Kenny Enríquez y a Roca Zamora por el interino, pues yo también quiero el interino, pero el regular de la WBA para que Marlena Esparza ya empiece a ver que ya estamos formadas y ya hagan dos años que me está dando la vuelta y nomás no se da la pelea. Hemos estado ahí con la pelea, pero como dice ella, que ella no se maneja, que están sus manejadores y sí es cierto, ¿no? Pero pues ya queremos que me den la oportunidad porque el tiempo no perdona. Sí, yo soy la retadora oficial y ya estamos ahora sí que metiendo presión, mi promotor Marfi Rodríguez está arreglando ya eso y ya no es más que Marlena diga y cuando quiera yo estoy listo. Sí, me dice que cuento con todo su apoyo y muchas gracias a la AMB por su apoyo y esperemos que ya nos den respuesta para ir por ese título. Y muchas gracias a toda la gente que sigue mi carrera, de verdad no hay cómo agradecerles. Muchas gracias también al jefe Aposto, al jefe Máximo que me abre las puertas de su gimnasio y cuento con su apoyo incondicionalmente. Con las instrucciones que tenemos y todo el apoyo de Jackie, del señor secretario, así como del jefe Máximo y mi jefe Apóstol, estas son las instalaciones a donde pueden venir en cualquier momento para seguir su entrenamiento de ella y saben que tiene todo el apoyo de esta secretaría. Y de hecho saben ellos que tienen ciertos beneficios de estar entrenando aquí del diario, ellos tienen un fomento deportivo de la secretaría, entonces tienen todo el apoyo también del señor secretario.